El 22 de diciembre, con 30 años, en mi página de Facebook, a través de la página de las placenguitas, ahí nos pueden encontrar. Proveniente del estado de Oaxaca, Juanita López Gómez llegó a esta ciudad para ayudar a su familia. Con las enseñanzas de su tía Micaela, logró aprender cientos de recetas que le impulsan a preparar ricos platillos con el toque especial del Istmo. Y que hoy comercializa en Nanchitán. Las enchiladas de mole negro, tortas de camarón, chiles rellenos, la distinguen de sus compañeras. Pues el menú aquí de todos los días son las enchiladas de mole rojo, que más pide la gente. Y el mole negro también se vende, pero se vende más el mole rojo. Pues a veces lo piden por litro y lo vendo por litro, el litro lo doy siempre. Su jornada laboral a diario inicia a las 2 de la mañana. Se enfoca primero en la elaboración de los moles rojo y negro, porque cada uno lleva sus condimentos especiales, proporciones de acuerdo a los litros que va a elaborar considerando la venta del día. Aquí no hay recalentado, ni los chiles, ni el mole, no todo es desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana que termino y ya estoy aquí en el mercado. Desde el cuarto hasta las 11, 12 del día. Con el paso del tiempo, la señora Micaela comenzó a darle la oportunidad para preparar la comida. Pocas veces le decía algo, pero en su rostro veía cuando daba un toque especial a esos guisos o si le hacía falta. Juanita menciona que recuerda cuando preparó sus primeros moles. Los clientes de inmediato expresaron que no tenían el mismo sabor, pero con el paso del tiempo mejoró su estilo de preparación y hoy es una delicia en Anchitán. Está muy sabroso, sobre todo la enchilada y los amaritos de mole negro, se los recomiendo. Todo está muy rico, gusano, tiene muy buen sazón. Ustedes pueden encontrar a Juanita aquí en el mercado Antonio J. Bermúdez, ingresando por lo que es la portada principal de la calle Lázaro Cárdenas. Cárdenas.